Voy a hacer un ejercicio de eso que me genera mucho odio, mucho pique, mucha rabia, porque la gente cree que la ley, el estado de derecho, la logicidad, cree que el derecho no es ciencia, y es ciencia, señores, por algo se estudia. Ayer, cuando salió la venezolana, que ya la identificaron como la que andaba conduciendo el vehículo donde presuntamente ocurrió el fallecimiento del hijo del señor de la Rosa, y digo presuntamente porque hasta ahora el objetivo, y aquí empieza mi ejercicio, es que una persona de nacionalidad venezolana fue identificada por la Policía Nacional como la que posiblemente estaba manejando el vehículo donde murió el señor. La declaración de ella es que sí que tuvo un accidente reportado por ella, fuera del plazo que establece la ley, que ahora le voy a conversar cuál es el plazo, de que tuvo una colisión con algo entre esta y esta hora de la noche, que es un objeto que ella no identificó. Esto es lo que sabemos, eso es lo que ha trascendido a la prensa, y eso es el objetivo. Ya hay muchas otras especulaciones, y probablemente es posible que usted tenga razón. Ahora, el objetivo es eso. La naturaleza del evento es un accidente. El accidente se maneja por la ley actualmente, por la ley de movilidad y transporte, que derogó la ley 241 del 67, y en principio es el régimen de un accidente, donde no hay ni imprudencia, ni negligencia, ni inobservancia de los reglamentos. Cuando eso pasa, ya es otro régimen que opera. Un accidente es algo que ocurre, y no ha sido definido ni por la ley 241, ni por esta ley. Pero se entiende que es un choque la coalición de dos vehículos, o de un vehículo con una persona, o de un vehículo con un bien. Lo digo porque hasta ahí, porque he escuchado muchas cosas. ¿Qué dice la ley de movilidad y transporte? Que modificó la 241-67, que derogó la 241-67 por disposición expresa de ella misma, y que derogó la ley 114-99, que como le voy a comentar, sí dejaba clarito todo, que el abandono de la víctima era un agravante, cuál era el régimen de sanciones y penal que operaba cuando reconocía que el abandono de la víctima era un agravante, lo que no hace nuestra ley vigente de movilidad y transporte. Se lo digo claro porque estuve en esa discusión, me acuerdo, en ese tiempo estaba el gobierno de la tarde y decía, oh, pero, y yo le decía, pero ustedes le están quitando todo a esta ley muy bonita y habla mucho, mucho florido, pero ustedes le están quitando esto. Si usted le busca la ley 114-99, que modificó la 241, decía clarito, que era un agravante el abandono de la víctima. La ley actual no dice eso, ni siquiera obliga al involucrado en el accidente a asistir la víctima. Cuando te habla de asistencia víctima, dice que si usted está conduciendo un vehículo y tuviese conocimiento, hubiera un accidente, usted debe de pararse a auxiliar a la víctima si le es posible, y darle el auxilio si le es posible. Habla de que usted esté conduciendo y haya tenido conocimiento en el accidente. No, dice, si usted ha sido involucrado en un accidente, no lo dice de manera taxativa como lo decía el 114-99. Inclusive dice, cuando habla de la asistencia, que la pone así abierta, dice, si su seguridad no estuviese, o sea, siempre y cuando su seguridad, y lo entendemos, ¿eh? Entendemos porque sabemos que linchan a mucha gente, pero debió aclararse en ese momento y establecerse, porque aquí se hacen modificaciones, se sabe por qué y se deja así abierto. Hoy en día, de manera clara, no hay una disposición que establezca como un agravante el abandono de la víctima en el lugar del accidente por el involucrado. El periodo es, usted debe de informarlo inmediatamente a la autoridad si ha habido un accidente que involucre personas o bienes. Y hasta 24 horas tiene, si los propietarios de esos bienes no están en ese momento ni han sido objeto de una investigación. Busquen el artículo, que es claro. Los involucrados que hayan causado daño a personas o propietarios cuyos propietarios estuviesen ausentes al momento del hecho deben dan comunicarlo inmediatamente o hasta dentro de 24 horas. Serán sancionados conforme a las disposiciones del Código Penal Dominicano y multa de un salario mínimo cuando no se haya hecho la declaración en tiempo. ¿Qué dice? Sancionados conforme a la disposición del Código Penal, pero no te dice qué disposición. Nosotros entendemos que entonces ahí se iría por golpes y heridas y muertes que se producen por negligencia, por imprudencia, porque es unos golpes y heridas y muertes que están establecidos en el Código Penal. Ya ahí si hay una imprudencia, una negligencia, pero habría que probarlo. Y habría que probar que el abandono de la víctima fue el que produjo la muerte, porque esa es otra. Y eso no es tan fácil. Ya hay gente diciendo, no, porque si ella se para, eso no es así. No es así. No podemos de manera asegurar. No, si ella se para, él se muere. Él no se muere. Eso no sabemos. No sabemos. Inclusive, oigan bien, ¿dónde lo voy a llevar tan lejos? Para que más me cojan tisdia. Ella le pudo haber impactado y pudo haberle pasado otro vehículo por encima. Pudo haberle impactado y haberle ocasionado unos daños X. Se puede ahora demostrar, pudiera demostrarse, si aparecen las imágenes, que se debió a una imprudencia de él, que es también una exención de toda responsabilidad civil, no hablo de penal, cuando el accidente se produjera por causa atribuible exclusivamente a la víctima, ¿cómo? Que una víctima se te tire en el medio de la calle. El accidente, ahí tu responsabilidad civil no está involucrada. Entonces, todo eso, hay que ver lo que aparece. En principio es un accidente. Hemos poco tiempo. Yo voy a hablar en el turno. Sí, en principio es un accidente. Y en principio tenemos una declaración de ella. Y en ausencia de otras, muy bien asesorada por su abogado, después de que ya ella hizo lo que hizo, le dijo, bueno, da una declaración, tú tuviste una coalición. Y pudo ser también cierto. Pudo ser cierto. Ella pudo haberse parado y el cuerpo haber quedado muy lejos de ahí, estar oscuro, pudo... Mil cosas, señores. Lo que le digo, usted puede pensar lo que usted quiera, pero usted no lo puede afirmar. Hasta que no se investigue. Hasta que no se investigue o usted tenga evidencia suficiente. Porque eso es lo que va, porque he escuchado a mucha gente ya dando varias versiones del hecho. Bye.